Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Piedad de mi Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, un corazón puro, pon en mí, un espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro, dame la alegría de tu salvación, mantén en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, mantén en mí, un alma generosa, enseñaré a los malvados, tus caminos, se volverán a ti, los pecadores, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro.